Meditación para hoy, sábado de la segunda semana de Pascua. Hoy tenemos un pasaje muy interesante en los hechos de los apóstoles. La iglesia empezaba a crecer. Y cuando el gran número de personas demandaba una buena administración. Aquí es donde viene ya algo que tenemos que pensarlo muy bien y todavía la iglesia tiene que cuidar de eso. Las parroquias necesitan ser bien administradas. Hay dinero, hay posesiones, el servicio de los pobres, administrar bien todo eso. Pero eso puede ser una distracción. Y aquí queda bien claro que los apóstoles, que ahora vienen siendo obispos y sacerdotes, no tienen que distraerse tanto en la administración. Estamos consagrados para servir a la Palabra, que la Palabra, que es la que tiene la vida eterna, no se descuide. Tenemos que dedicarnos a la meditación, a la relación con Dios, y cuidar que esa relación, alimentada por la Palabra de Cristo, y la Palabra se transmite también en sacramentos. Los sacramentos, los sacerdotes y la Palabra de Dios tienen que ser totalmente cuidados para que no se pierda en la administración. Y para eso se ordenaron los primeros diáconos.